Que yo no sé qué es lo que tiene, hay que me parten los corazones Y el sentimiento garrapadero, hay que nos traen las flores Y andando por la calle triste, y buscando yo tu mirar Que el pájaro no tiene arpíte, que la gaviota no tiene más Me debo hasta la colonia pensando en tus piernas, y la amargura de la cerveza Me voy pa' una taberna, pa' mi taberna, hay que quiero ahogar mis penas Cuando voy solo por la calle, solo veo, miro en los árboles Cuando voy solo por la calle, golondrina y en los cables Y el frío que tengo en el cuello, ahí me cala y hasta los huellos Me debo hasta la colonia pensando en tus piernas, y la amargura de la cerveza Me voy pa' una taberna, pa' mi taberna, hay que quiero ahogar mis penas Cuando voy solo por la calle, solo veo, miro en los árboles Cuando voy solo por la calle, golondrina y en los cables Y el frío estaba la noche, en mi carretera y su puneta Y donde viven los ratones, que se comen la culebra Y donde viven los tejas Me voy solo por la calle,igo con piercingla Gracias.